...del crecimiento acelerado de este sistema operativo. Y bueno, para hablarnos más a profundidad acerca de este tema, tenemos aquí Enrique y Ángel, presentados por Motorola. Les pido un muy fuerte aplauso, por favor. Bueno, bueno. Hola, sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Ah, sí, se escucha. No tenemos otra invitación. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Perfecto. Sí, me siento como en concierto. ¿Cómo están todos? Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción, si quieres, de nosotros. Quique, por favor. Bueno, termines de... Hola, mi nombre es Enrique Díaz. Muchos de por aquí probablemente ya nos conozcan. La historia de Android Titan, básicamente lo que hacemos es, desde que nació la comunidad, nos dedicamos a desarrollar tutoriales y documentación en español, para personas como ustedes que tratan de, o que quieren desarrollar aplicaciones en Android. Algo que notamos, justamente en Campus Party 1, la primera vez que hubo un Campus Party aquí en México, fue que realmente no había nada de documentación, o la documentación que había era muy mala. Entonces, nos dedicamos, básicamente, en febrero, el 20 de febrero del 2010, a darle el nacimiento al blog y a la comunidad. Y, bueno, pues, conforme hemos ido avanzando en tiempos, pues, cada vez hemos estado en lugares más y más importantes. Y, bueno, aquí estamos. Por mi parte, soy Android Developer Advocate para Android Gitlan. Y, bueno, si quieres presentarte, Ángel. Bueno, yo soy José Ángel Espinosa Portillo. Yo, actualmente, chambeo como mobile lead de una compañía de marketing multimedia, de marketing digital. Google me ha dado el título de Google API Guru, o API Guru. Soy el miembro administrador del Google Technology Social Group de la Ciudad de México. y es una comunidad de desarrolladores, así como también es Android Gitlan, en caso de que no haya quedado muy claro. Y, ahorita estamos trabajando con Motorola directamente para llegar con las personas, con ustedes, fácilmente, y decirles, ¿sabes qué? Pues, esto es Android. Así funciona Android. Ese es el pasado, ese es el presente, y así va a ser el futuro. Entonces, lo que nos ayuda a dar este tipo de páginas, son un montón de información. Estamos nosotros muy agradecidos del apoyo que ha tenido Motorola con respecto a no solamente esta comunidad. A nivel internacional, Motorola tiene algo que se llama Motodev, que más adelante vamos a platicar de ellos. Pero es la empresa que hace teléfonos más interesada en el progreso de todos ustedes, desarrolladores. Sobre todo porque también toda su oferta de telefonía móvil está basada en Android. Ya no hay teléfonos con otro sistema operativo más que Android. Entonces, es algo muy interesante. Y hace mucho sentido que Motorola se una con las comunidades desarrolladas para poder hacer cosas interesantes. Ahora, la nueva Motorola Mobility, sí se enteraron que se dividió Motorola y ahora es Solutions Mobility. La nueva Motorola Mobility tiene esa nueva visión, ¿se escucha mejor así, verdad? Bien. Tiene esa nueva visión donde donde combinan una serie de tecnologías con esta cuestión de teléfonos para llegar a un nivel más alto. Integrar completamente a todo lo que es la vida de las personas. En este tenemos unos pequeños ejemplos. En el hogar, en el trabajo, en el camino. Y todos los tipos de cosas y tipos de contenidos que la gente puede utilizar dentro de estos dispositivos, los cuales están dentro de las gamas de Motorola. Motorola. Pues, tradicionalmente cuando uno habla de un smartphone, en la mente de muchos de nosotros, super, hiper mega geeks, pensamos en teléfonotas así, ¿no? No, que mi teléfono tiene Bluetooth, N. algo y lo que quieran. Sin embargo, Android es un sistema que está abarcando y llegando a tal cantidad de penetración que las empresas se dan cuenta que no a fuerza requieres un megadispositivo para poder correr Android. Y eso ayuda bastante en el sentido de que ahora puedes tener teléfonos de gama baja que puedes venderle a las personas, ¿no? Lo que comúnmente se dice en los teléfonos que salen en las cajitas de cereal. Sin embargo, no dejan de atrás, no dejan de lado lo que son los teléfonos de gama alta. Sí, y algo que es interesante es que, sobre todo Motorola, se ha enfocado en tener abarcar el espectro de mercado más amplio, ¿no? Desde teléfonos mass market, que son teléfonos que, de hecho, estábamos haciendo un research muy interesante en donde observamos un teléfono que valía 1.600 pesos, bastante interesante. Vimos también que habían smartphones de alta performance con cámara de 8 megapíxeles, con pantalla de alta densidad, así como para personas más exigentes, como todos los geeks que estamos acá. Productos convergentes, como Atrix, que básicamente tiene esta capacidad de conectarse a una cosa que se llama LabDoc, que es prácticamente la carcasa de una laptop, pero que va a tener la capacidad de conectarse de una manera que tienes ya la pantalla, bueno, ¿cómo lo explicaría rápidamente? Básicamente tenemos una carcasa de una laptop y tú conectas tu teléfono ahí. Entonces, la carcasa por sí sola no tiene nada, lo cual hace que sea algo bastante novedoso. Y bueno, las tablets, ¿no? Que además de que son una innovación, es un mercado emergente y que se estima que para 2015 existan miles de millones de estos dispositivos. Tranquilo, ahorita llegamos a eso. A mí, en lo personal, la cuestión del Atrix me llama mucho la atención. Dale, dale, CX. Pues, por la cuestión de que, pues, a todos lados cargas con tu celular, pero llegas como a tu oficina, conectas tu teléfono y ya tienes, estás trabajando todo lo que haces normalmente en web. Bueno. ¿Quién aquí sabe qué es el CES? Mira, yo creo que... ¿Bastantes? Está bien. El CES es una exposición o un... es un evento que sucede cada inicio de año donde van todas las marcas, o si no las inteligentes, y exponen todos los productos que van a vender en ese año. Dentro de los productos que hay en esos que se presentan, comúnmente hacen un concurso, o varios concursos, dependiendo por las categorías. Y Motorola, junto con el Atrix, se ganaron... ¿Cuál fue? El mejor smartphone del evento. ¿Sí? Y la Motorola Zoom, que es la primera tablet con Honeycomb en ese momento, ganó el premio a la mejor tablet, y además, el premio al mejor producto de toda la feria. Y es una feria donde tú llegas y ves refrigeradores con internet, y de estas rasuradoras que tuitean por ti. O sea... Sí, o sea... Ganar de eso es fantástico. No es difícil porque es muy buen producto, pero es fantástico. Y justamente lo que platicábamos antes, ¿no? Justamente el estimado demuestra que conforme va pasando el tiempo, cada vez más personas están utilizando las tablets. Según un estudio de TI, se espera que para el 2015 hayan 294.1 mil millones de dispositivos, bueno, en este caso tablets. Y algo que está pasando, algo verdaderamente convergente, es que vemos que las PCs basadas en desktop, o sea, las computadoras que básicamente conectas, y que no puedes mover de un lugar a otro, se van a utilizar cada vez menos. ¿Por qué? Porque algo que pasa aquí también, en las tablets, es que tienen una capacidad cada vez más poderosa de hardware, y al mismo tiempo están reduciendo sus costos. Entonces, esto va a ser que, si tú quieres nada más hacer un browsing rápido, o si quieres contactarte con tus amigos por Twitter o Facebook, o si quisieras nada más utilizar Gtalk, o cualquier medio de comunicación por XMNPP, podrías hacerlo ahí. Lo cual hace que sea una oportunidad de negocio para nosotros como desarrolladores. Yo sé que aquí hay gente bien inteligente. Y esta cuestión de la penetración de las tablets, se ha estado viendo bastante en los últimos dos años, tres. La ventaja que tenemos nosotros como desarrolladores, es de que podemos agarrar, ¿y ven ese pastelote que ven aquí al lado, de rojo? En el 2015. Tradicionalmente, ese pastelote de rojo de allá arriba, son personas que son totalmente consumistas. Les gusta estar bien, ven una aplicación bonita, y la compran. A mí me super llena de interés eso, porque si gente compra aplicaciones con esa facilidad, yo me lleno de las bolsas de dinero, ¿no? Bueno, las razones, los últimos años, si nos hubiesen escuchado el año pasado, nos hubiesen escuchado hablar de qué les gusta. Programación para teléfonos móviles, cómo manejar diferentes tamaños de pantallas. Sin embargo, a partir de inicio de este año, gracias a la Zoom, tenemos la grandísima oportunidad de poder trabajar con tablets. Ahora, si no están convencidos con los números que les mostramos hace rato, les invito a ver estas gráficas. Estas gráficas es ¿para qué usa normalmente la gente su tablet? Para juegos, normalmente. Búsqueda de información, mail, noticias, etc. Eso nos ayuda mucho para saber en qué cosas las personas normalmente están reemplazando su computadora de escritorio o laptop para utilizar su tablet. Ahora, ¿cuánto tiempo usan su tablet? Que también es un dato bastante interesante. Menos de 15 minutos, 4%. De 15 a 30 minutos, 7%. No se hacen las muy largas. Más de dos horas, 38%. Entonces, el nivel que están absorbiendo las personas estas nuevas tecnologías es abrumador y les está gustando. Ahora, la que más me gusta de todas estas, ¿desde que tienes una tablet usas menos la PC? Sí. ¿Te seguiste la PC? Sí. Ok. ¿Hablas tú? Bueno, perdón. Un pequeño brinco ahí. Podemos ver perdón porque ya me he tanto tiempo callado. En este lugar aquí podemos ver el crecimiento de Android como sistema operativo desde el año pasado. ¿Sí? Esas medidas están en Canales. Quique, ayúdame. Canales Research. ¿Quique? Ah, miles. Millones de unidades vendidas. Millones de unidades vendidas, es cierto. Es que no se ven de acá. Bueno, podemos ver claramente que Android que es un 615% a nivel mundial en de un año al otro. Nokia creció bastante decente, ¿no? un 30%. Los Search Emotion un 36%. Ustedes saben que los Search Emotion es Blackberry, ¿verdad? Bien. Bueno, Microsoft. Eso, véanlo y acuérdense, ahorita vamos a regresar a algo muy parecido a esto. Podemos ver también el impacto que tiene, vaya, el crecimiento que ha tenido Android con la adquisición de nuevos dispositivos en los últimos tres meses en Estados Unidos. Entonces, la evolución que va teniendo Android, paso a paso te está dando a entender, te da probaditas de hacia dónde va la plataforma. Eso ayuda muchísimo para que cuando uno está empezando a programar y tiene que tomar como la decisión de qué va a ser ahora, pues, dices, ¿puedo programar para esto? ¿puedo programar para esto? ¿o puedo programar para esto? ¿Se acuerdan que les había dicho la parte de que el pastel de ahí arriba yo lo quería porque quería que compraran mis aplicaciones y llame las carteras de dinero? Esto va a hacer que mientras más gente esté comprando Android, más gente va a estar descargando mis aplicaciones. Y en esta gráfica vemos algo bastante interesante. Justamente, bueno, en la gráfica anterior podemos ver que Android, de acuerdo a un estudio que se hizo en Nielsen Insights en marzo del 2011, había un crecimiento realmente interesante de casi casi lineal, perdón, al cuadrado. Es algo muy interesante porque una de las razones por las cuales cada vez hay más teléfonos Android es porque existe la oportunidad para todos los desarrolladores de hardware como Motorola para poder construir todo tipo de dispositivos físicos con el sistema operativo como tal. Entonces, algo que en una gráfica en otras sesiones hemos platicado es que desde el lanzamiento del Droid, que es este telefonito que tenemos aquí, hubo un crecimiento acelerado de la plataforma. En tan solo un mes vendió 1.05 millones de unidades. Me parece que un poquitito más que iPhone en su primer mes de ventas. Entonces, es algo muy interesante y claramente podemos notar que gracias al esfuerzo de Motorola hemos podido tener como un reach o un impacto mucho más grande. Hay un fenómeno muy curioso que sucedía antes de que saliera ese teléfono. Sale un teléfono con Android después de medio año que lo habían anunciado en Google y todo, sí, al fin, el primer teléfono con Android. Luego, salen los siguientes y los siguientes y los siguientes y nada más ver las gráficas como de presencia de mercado que iban 1.5% 1.7 2% llegó algún día luego bajó otra vez a 1.8 te volvías loco de rep hasta que Motorola sacó el Motorola Android en Estados Unidos con Verizon. En ese momento el crecimiento fue iba la grafiquita así haz de cuenta que aquí sale el el Motorola y la gráfica fue derechito. Ahí fue donde todos los desarrolladores dijimos aquí ya esto es nuestro. Fue una cosa muy padre y ahí te das cuenta realmente el apoyo que tiene Motorola para esta llamémosle ecosistema de desarrollos. Ahora aquí tenemos en esta gráfica también vemos que pues en Brasil y en Argentina este operativo de Android es el número uno de smartphones. En México pues es el número dos porque ya ven lo que dicen que el que pega primero pega dos veces. Sin embargo podemos ver algo más alrededor de esta gráfica. Cuando tú estás en el negocio de desarrollo de aplicaciones comúnmente empresas americanas inclusive mexicanas hacen outsourcing de la programación en países como Brasil y Argentina algunos otros también pero son hablando como país son competencia de nosotros en el negocio de desarrollo y son muy buenos desafortunadamente nos cuesta nos va a costar ganarles. Sin embargo esto hace que ellos sepan también qué plataformas son muy buenas. Entonces cuando analizas un poquito más allá esta gráfica te da la idea de que esas personas están haciendo aplicaciones ahorita están haciendo el clásico no sé pícale para que suene entonces lo están vendiendo en español de Argentina obviamente tú compras tu teléfono en Argentina y mira que chido mi teléfono tiene un pícale para la flatulencia y lo bajan eso es algo bastante interesante que no hemos podido todavía como aprovechar 100% aquí en México regresando un poquito aquí oscilamos un poquito entre el apoyo de Motorola y el impacto de los desarrollos esta es una gráfica donde habla sobre la satisfacción de los clientes de cada una de las marcas en primer lugar está Apple también es muy difícil tumbarla pero en segundo lugar está Motorola Motorola está realmente muy encargado y muy atento todo el tiempo de pues este fíjate que no le sirve la pantalla por eso no es ir este y está muy atento de que la calidad de sus productos sean bastante buena les voy a decir sincero yo he tenido más problemas con las últimas dos marcas que con teléfonos de Motorola ahora se acuerdan de la gráfica de hace rato que les había dicho el crecimiento de diferentes infraestructuras o plataformas a nivel mundial bueno esta gráfica es exactamente la misma con una variante esta gráfica es solamente de México y la presencia de Android en México del año antepasado al año pasado es que creció un dos mil setecientos por ciento Nokia disminuyó podemos ver también cierto crecimiento también bastante grande de otras compañías sin embargo se puede ver que porcentualmente Google está creciendo de una manera abrupta comparado con el con el otro con otra plataforma se puede ver más o menos como hacia donde va el mercado y esto tiene un fenómeno muy interesante sobre todo porque Nokia todavía hasta hace un par de meses o algunos meses el enfoque que ellos tenían para el desarrollo de hardware era feature phones feature phones teléfonos que valen 300 pesos que te encuentras en tu en una caja de cereal prácticamente y desafortunadamente no entendieron que el mercado estaba buscando algo más sobre todo porque bueno me recuerdo mucho esta gráfica a un artículo que leí en tech.cnn donde hablaban que este año Android iba a explotar en el sentido de que cada vez iba a ser más barato el hardware ibas a tener más potencia en tu teléfono y eso iba a hacer que tú pudieras prácticamente tener un teléfono de 2 mil pesos bueno en este caso hablaban de 200 dólares y que pudiera tener todas las capacidades que vemos hoy en día un amigo me comentaba un amigo desarrollador que igual le encanta Android me comentaba que quería comprarse un teléfono con Android y le digo probablemente puedas encontrar uno como cerca de 2 mil 3 mil pesos me quedé con la sorpresa de que él encontró como les comentaba anteriormente un teléfono con cerca de 1.600 pesos con un costo de 1.600 pesos con Android 2.1 con cámara de 3 megapíxeles con pantalla de mediana densidad y bastante decente entonces es algo muy interesante de ese fenómeno porque además estamos viendo justamente como platicaba Ángel que Google está creciendo en el sentido de que está apostando como a un espectro de mercado mucho más amplio a diferencia de cómo lo ha hecho Nokia y bueno Apple ha crecido pero el problema que tenemos con Apple es que es solo un dispositivo para un solo carrier bueno ahorita ya hay dos carriers pero con un solo modelo etcétera entonces de alguna manera no tenías tú esa libertad inclusive la historia de Android es algo muy interesante porque claramente el CEO y founder uno de los founders de Android pensó en ese problema que existía de que empezó a ver que iban a lanzar un iPhone y que iba a ser un solo teléfono y que no iba a haber una libertad de elección entonces lo que hicieron ellos fue lo que hizo él fue empezar a desarrollar un sistema operativo para cámaras y después se dieron cuenta de que podían hacer una iteración o un pivote para poder empezar a desarrollar el sistema operativo para el teléfono y bueno hoy podemos ver que cualquier desarrollador de hardware prácticamente podría empezar a utilizar el core del sistema operativo Android es bien curiosa esa historia porque Google los compró Google pudo haber comprado cualquier sistema operativo de los que se están en desarrollo en cualquier universidad de tecnología buena sin embargo este sistema operativo tenía una característica que hizo la diferencia para que Google dijera ese es el bueno Android desde que era un sistema operativo para cámaras fue planeado para tener un SDK de desarrollo fácil de programar desde el inicio entonces cuando Google vio eso se queda así de venga let's do it claro ok pregunta rapidísima para empezar a donar todo esto que tenemos díganme quién es el founder o uno de los co-founders de Android para allá sí felicidades ¿cómo se llama? por favor es Eric Rubin bien de hecho ahí les va otra ¿cuál es la posición de esa persona ahorita? ¿cuál es su título de su trabajo en ese momento de esa persona? cuidado cuidado ¿cuál es la cámara? ¿no? ¿nadie? ¿quién? ¿allá? a ver por favor es el CGO ¿quién? no CGO es la RPI mister ¿nadie? bueno no se preocupen ahorita encontramos otra pregunta para hacerles bien a mí me encanta esta gráfica sobre todo porque los tres bullets de abajo realmente son así overwhelming el crecimiento de Android en México ha sido acelerado entre 2010 y 2011 cerca del 2700% que es una gráfica que vimos anteriormente es algo que jamás se hubiera imaginado además Android pasó de tener del 1% en participación del primer cuarto de 2010 a 16% en el cierre del año es algo definitivamente un fenómeno muy interesante y que nosotros como desarrolladores podemos aprovechar sobre todo y además se calcula que en el 2015 Android habrá capturado esta es la que me encanta habrá capturado cerca del 30% del mercado global por encima de Simia y de Apple igualando a BlackBerry ¿y qué creen? según un estudio de Nielsen en el mercado de Estados Unidos Android ya es casi casi uno de cada dos usuarios nuevos está buscando un Android y además otra gráfica que bueno si quieren les puedo pasar luego la URL demuestra que prácticamente el 30% del mercado de smartphones le corresponde a Android entonces es un es un headshot porque nosotros tenemos esa posibilidad pensando en que hay pensando en que hay millones de dispositivos y que si tú generas una aplicación exitosa podrías generar millones de dólares claramente ¿no? Sí de hecho es un pequeño resumen de lo que hemos venido hablando la última media hora el avance y la evolución de Android está quitando el mercado a las demás compañías y está ganando terreno yo siempre me gusta referir esto con respecto a cuánto ustedes pueden llegar a ganar si se ponen a programar para estas plataformas no sé a mí me saca los sesos de la cabeza ahora vamos al slide que titula esta esta plática ¿por qué Android está ganando? a ver alguien que levanta la mano por otro porque a diferencia de las otras marcas por ejemplo de la que tenían ahí en el cuadro negro Android se puede utilizar en la mayoría de las plataformas de celulares además que se puede actualizar en la mayoría de los celulares por ejemplo lo compras con la versión 2.1 y si el hardware lo soporta lo puedes actualizar sin ningún problema también por el costo que tienen los equipos como el como no te venden tanto la marca sino lo que es el costo del hardware este el sistema operativo pues ya viene a pasar a ser parte del equipo si nada más era uno tranquilo muchas gracias este allá por alguien era para atrás no para adelante ah si ok ahí está bien bien pues si Android está ganando por lo que comentó la parte del hardware es bastante importante pero Android como sistema operativo está ganando por estas cuatro cuatro razones fundamentales número uno es de código abierto quien de aquí hace open source quiero hacer una pregunta que creo que no hice el inicio quien de aquí programa ah mira tú también programas quien de aquí programa en Java uff muy bien muy bien quien de aquí sabe HTML a ver todos esos se ponen aquí muy bien es bastante padre bueno es de código abierto esto a los les explico a los que no programan comúnmente te dan el código para que tú lo compiles y puedas ejecutarlo en tu propia infraestructura si eso te permite hacer modificaciones cambios que si de repente Kike se da cuenta que las instrucciones donde llevan manejo evolucionado y súper optimizado de memoria hay un error de código Kike puede agarrar y decirles oigan Google tienen un error de memoria aquí y así se gana dos cosas prestigio y quizá una oferta de trabajo en Google este es comunitario desde el inicio Google desde el inicio Android perdón está tras esta estas y no sé si tiene que ver porque Google está detrás del proyecto pero está creando estas comunidades como Android titlan de manera local donde la gente se emociona y dice si vamos a estar con Android vamos a hacer lo que quieran y vamos a hacer aplicaciones y mi novia es diseñadora que ella me va a hacer los botones y el logo de la comunidad sí o sea crea esta comunidad bastante grande para que tú te sientas no sabes cómo hacer algo el lado te dice dude pues hazlo así y y el de enfrente de Agar te dice pues ahí están los artes y entre cuatro tres personas perdón y ahí hicieron una aplicación una aplicación que si es suficientemente buena como les repito una vez más las venden y se llenan sus bolsas de dinero sí y la parte este ecosistema también es una es algo que ha hecho que crezca increíblemente sobre todo porque gracias a la forma en como los usuarios califican las aplicaciones es decir si mi aplicación está toda elegante toda muy bonita y que además no crashea entonces los usuarios le ponen un rating alto eso hace que la persona que está desarrollando se motive y empiece a generar revenue si la está vendiendo si hay más personas que están les está gustando la aplicación a él probablemente empiece a no sé pensar si estaba trabajando full time en otro lado tal vez piense empezar a dejar su trabajo de full time y tal vez se dedique a ello de ello de esto hay algunas historias muy interesantes inclusive ni siquiera vendiendo la aplicación sino de pura publicidad personas que venden cuatro mil o generan cuatro mil dólares al mes solo de publicidad aplicaciones bastante probablemente no sean las mejores en el mundo pero sí son bastante adictivas para personas que quieren disfrutar un rato su teléfono entonces es como un ciclo infinito donde tú tú como desarrollador piensas en resolver un problema o en tratar de divertirte hacer un juego indie algo interesante como angry bears o cualquier payasada y luego empieza a generar muchas muchas descargas hola carlos y luego pasa que si tienes muchas descargas obviamente vas a tener más rating y por eso va a hacer que vaya creciendo y mientras más personas se den cuenta de que hay aplicaciones de valor más personas van a querer el teléfono y así se va y la última una pregunta ahorita tocaste los temas que me vienen a la mente nada más es una pregunta un poco difícil sin embargo en el contexto en el que acaba de suceder va a ser sencilla nada más dígame de qué compañía es CEO Peter Bensterbaca de qué compañía Robio exactamente quién sabe qué juego hace Robio creo primero fue acá ¿honda? que responda ahí Angry Birds le di la palabra a él también bueno uno y uno sí está bien el que está de pie y al sí precisamente la anécdota que platicó Quique ahora en el Google yo tuve la oportunidad de platicar con él un ratito y nos dijo miren lo que yo gano por vender por publicidad en Android es muchísimo más que lo que gano por vender la aplicación ¿sí? el modelo económico es un switch si tú ves esa aplicación te cae dinerito y nunca te vuelve a caer dinero a esa persona si tienes marketing con esa persona o vendiendo ads cada que te gusta cinco minutos le estás vendiendo un app y aunque sea poquito a poquito va cayendo poquito a poquito de inedito a tu bolsillo y hablando de ecosistema ese tema de ecosistema es un fenómeno bastante interesante y es por el cual Motorola también está interesado en apoyar a las comunidades particularmente en lugares donde está apenas creciendo una plataforma esa plataforma en particular cuando una persona compra su teléfono pues tienes tu tu telefonito y normalmente no encuentras aplicaciones en español ¿sí? si desarrolladores mexicanos bueno imagínense que nosotros tenemos nuestra nuestra magnífica aplicación de fotos de cojines este y nosotros les enseñamos a ustedes a programar ¿sí? ustedes van y hacen sus aplicaciones de lo que quieran de fotos de sillas de lo que quieran entonces cuando llega alguien al market dice a mí está chida esta aplicación donde las fotos de arquitectura de lo que quieras las baja y entonces va con su cuate y le dice oye men ¿ya dice? está chida ¿no? está bien buena está buenísima entonces eso hace que a él ya se le haya metido el gusanito de comprar por lo menos el teléfono donde está donde corre esta magnífica aplicación claro que sí sobre todo también porque el marketing hay una estadística bien interesante sobre eso el marketing de boca a boca es el más contundente exactamente entonces él en ese momento va y se compra su teléfono ahí es donde entra Motorola el Motorola está feliz así de muy bien y lo mejor de esto es de que cuando él compra su teléfono también va a comprar mi aplicación entonces es un ciclo vicioso nosotros enseñamos a hacer aplicaciones o aprenden a hacer aplicaciones hacen sus aplicaciones la gente le gustan las aplicaciones compran más teléfonos y si hay más teléfonos ustedes ganan más dinero disculpen que regrese a esa parte pero a veces creo que es la única manera de decir la gente dude ponte a chambear te conviene y otra parte que también es bastante obvia la innovación el primer teléfono de gama de usuario que usa este near field communications prácticamente en el mundo es un teléfono android si entonces vamos a hacer otra pregunta ok a ver rápidamente díganme cómo se llama el entorno de desarrollo de Motorola yo vi de este lado aquí yo vi de este lado también bueno a los dos pero si responden siempre cuando respondan allá allá primero hasta allá no 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 aquí el dude de blanco el entorno de desarrollo de Motorola si si motodev que motodev no too late too late too late el negro quien César ok el negro la calle levantó primero no quien levantó primero el chiquito el chiquito el chiquito motodev studio ok motodev studio oye también hay que dar estas acuérdate si tenemos muchísimo para regalar muchísimo lo que necesitamos son preguntas este ahí les va una rapidísima alguien de aquí nos puede decir que significa nfs no uy no alcanza a ver too late tampoco quien ok dale que responda near field communications nfs si si estaba mal muy bien nfs dijiste no si nfs ahora ya le di esto ahora que me puede decir vamos a ver tu ves de que lado men y yo veo este lado ok vale vale excelente que me puede decir como funciona nfs gracias el de que tiene la playera de nercor hola pues nfs no se pero nfc jajajajaja fail perdón así me dejo a ver una aplicación sería para hacer compras para pagar automáticamente con el teléfono en alguna tienda o en el metro o algo pero como o sea pero es una aplicación yo pregunté como funciona como funciona ok pues es como la tecnología de radiofrecuencia pero es un chip activo que se comunica con el con el sensor que está en la tienda de hecho de hecho de hecho no 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 yo me acordé que no a ver otra persona por aquí alguien estaba muy emocionado hace rato nadie no a ver ahí porque está cerquita para que no te muevan next ah bueno pues funciona a través de un campo electromagnético que al momento de que te acercas al campo emisor se carga y emite una señal que es el con lo que está cargado exactamente y eso es innovación ok cool peluche wow bueno los peluches los que siguen los vamos a dejar como hasta el final ahorita vamos a geneta tenemos muchas cosas este y si literal y algo de que tenemos NFC's es de que puedes tú agarrar guardar información dentro de ellos y demás y ya Android ya soporta esto entonces es una cuestión bastante interesante el hecho de que se puede explotar y como dicen puedan de repente reemplazar las tarjetas de crédito etc ahora una cosa que me encanta como les comentaba yo de profesión soy mobile developer lead en una compañía este y por lo mismo me ha tocado hacer aplicaciones para la mayoría de estas plataformas conozco los pros y los contras de cada una de estas plataformas y quiero hacer un énfasis particular de que bueno déjenme explicar la gráfica la gráfica tiene las diferentes plataformas perdón y el tamaño de la barra es el tiempo que te toma en volverte un experto en esa plataforma en primer lugar está Android te durmas cinco meses trabajando día y noche en Android para volverte un experto en Android y bueno si alguien de aquí ha hecho algo para Ximbian buena suerte son como 15 meses entonces hay muchas cosas muy padres sobre esta plataforma neta los invito a que terminando esto platiquemos le decimos donde pueden ir nosotros estamos haciendo manuales damos talleres y demás totalmente gratis este entonces vamos a seguir chambeando en esto ¿qué va a ser? ¿quién de aquí tiene Twitter? uy ¿really hay gente que no tiene Twitter? ¿qué es eso? y yo escuché que el sistema operativo más usado aquí era este ah esta cliente de Twitter alguien ¿quién de aquí tiene Facebook? Twitter ¿quién de aquí tiene Facebook? bastante bien ¿quién de aquí tiene correo electrónico? ¿sí? perfecto hay un fenómeno curioso que vimos una gráfica que no tenemos ahorita desafortunadamente y dice que en este momento hay más cuentas de redes sociales que cuentas de correo electrónico en el mundo lo cual cuando tú te sientas a analizar la gráfica te da mucha risa porque requieres un correo electrónico para abrir una cuenta de redes sociales sin embargo pues hay gente como no sé Quique pero como yo que tiene 15 redes sociales sin embargo el factor de las redes sociales es algo bastante interesante imagínense vamos a hacer el ejemplo de hace rato que les dije que les mostraba la aplicación imagínense que él me sigue en Twitter o sea es de las 25 personas que me siguen a mí este y ahora yo pongo ¿ya vieron esta aplicación de fotos de cojincitos? está genial y se publica en Twitter y él lo ve ve la aplicación y dice ¡ah! está genial y la retuitea y los 7000 personas que siguen aquí ven el mensaje que yo puse entonces son 7000 más 24 personas son 7000 y 24 personas que leyeron su mensaje ¿sí? que leyeron sobre su aplicación y de gente que está diciendo que está genial entonces el apoyo que se pueden dar a las redes sociales es es bastante interesante les invito a pensar ya me he platicado bastante de ese tipo de cosas y y los invitamos también a que vean esta vamos a llamarle plataforma que nos que nos está dando Motorola cuando nos acercamos con Motorola bueno cuando nos acercamos Motorola y nosotros nos sacó mucho de onda que Motorola estuviese interesado en apoyar a la comunidad de desarrolladores nos fuimos este a descansar buscamos en internet tratamos de averiguar porque estaba tan interesado en Motorola y luego vimos que tenía esta herramienta que se llama Motodev y Motodev Studio de ahí una cosa fue llevando a la otra empezamos a averiguar un poquito más de Motodev y nos dimos cuenta que Motodev es toda una comunidad internacional donde están llenas de foros llenas de gente que les ayuda la gente que está haciendo el Motodev Studio está ahí este pues revisando los foros todos los días contestan sus dudas inclusive de vacaciones he visto que contestan por ejemplo Eric Kloninger que es el encargado de Motodev Studio contestó una duda fundamental que decía pues miren le pusieron fíjate que el encargado de eso ahorita está de vacaciones clásica respuesta burocrática dos minutos después aparece un mensaje de Eric diciendo pues mire estoy en la playa de tal lugar con una bebida al lado con mi pequeño dispositivo en las piernas este y quisiera contestarte pues tu pregunta literal el tipo estaba de vacaciones y dijo pues vamos a contestarle están realmente muy comprometidos por la calidad de este programa no solamente son los foros es el sistema que les ayuda a ustedes a programar de una manera más fácil de motov Studio tienen sistemas de pruebas remotas algo que ningún otro software se los permite hacer por ejemplo si ustedes no tienen el teléfono físicamente tienen una manera de conectarse remotamente a un teléfono que está en algún lugar de la India quiero pensar y tienen una camarita entonces tú estás corriendo tu aplicación y remotamente estás debuggeando lo que sucede en el teléfono y remotamente tú puedes simular touches y lo que ustedes quieran y esta software y toda esta infraestructura se los permite si su aplicación es suficientemente buena les mandas un correo a esta gente y le dicen necesito que me aceleren mi aplicación les echa la mano les dan apoyo dude pues véndela así haz este tipo de cosas si estás en México nos mandan a nosotros no es cierto pero vaya generalmente les ayuda mucho para que su aplicación sea un éxito ¿en qué otras cosas hacen? bueno hay muchas oportunidades sobre todo vamos a hablar específicamente un concurso que Motorola México está lanzando básicamente ustedes se pueden ganar 10 mil pesos y además un Motorola DeFi que es uno de los teléfonos mejores hechos porque incluso en el evento de MotoEv Summit el director general de Motorola México lo que hizo fue sumergirlo en agua y no le pasó absolutamente nada acuérdate que era el teléfono de su pez invisible estaba básicamente llamando y la idea era como que tratar de demostrar que no pasaba nada inclusive estando en el agua y seguía llamando entonces es un teléfono que inclusive tiene especificaciones militares ah mira tan sencillo como eso nos acaban de pasar por cierto este es el DeFi entonces hay un reto hay un reto para el me parece que finaliza el 21 de agosto o el 13 de agosto donde ustedes tienen que hacer una aplicación ah ok hagámoslo let's do it ¿cabe ahí? wow no no cabe shame bueno así así no importa aquí hay más agua de hecho funciona buenísimo ¿no? entonces este reto del cual estamos hablando este reto básicamente se trata de que ustedes desarrollen una aplicación innovadora utilizando todas las capacidades que tiene este teléfono como premio hay 10 mil pesos el teléfono como tal y además tienen la capacidad de que se exponga su aplicación en todo el ecosistema que es Motodev o sea hablar básicamente con la gente de Estados Unidos y decirle mira esto es lo que estoy haciendo lo podemos vender en Shop for Apps sin ningún problema y mira esa es la parte que se me estaba olvidando ellos tienen una tienda de aplicaciones que les permita a ustedes empezar a generar revenue por medio de la beta de sus aplicaciones ustedes se quedan con el 70% que es ya casi una norma en todos los mobile markets y claramente hay una oportunidad muy interesante respecto a eso es una nueva hasta que vengan los cyborgs a conquistar la tierra ok pues vamos a seguir regalando porque ya se nos va a acabar el tiempo nada más a ver tengo una buena idea para más información respecto al evento respecto la competencia pueden entrar a por ahí si alguien tiene la información no tenemos la página de googleen concurso Motorola DeFi si les va a aparecer ahí lo pueden encontrar sin problemas póngale voy a tener suerte ahí está luego luego pues muchas gracias a todos por estar aquí Kike y yo somos arroba Enrique Díaz sin la E inicial soy arroba en Lienger este muchas gracias alguna duda comentario que a ver pero que nos echen la mano con micro comentarios allá tenían uno dudas a ver chico de blanco buenas noches nosotros formamos parte de un comité del instituto tecnológico de Teohacán y queríamos saber cómo contactarlos para algún taller sobre Android si quieres al final lo que sí así rápidamente les comento a todos es que gracias al apoyo y al esfuerzo en Motorola tenemos nosotros la capacidad de poder brindar bootcamps que son sesiones técnicas de 4 horas en donde ustedes ya tienen una aplicación corriendo en su teléfono si llegaran a tenerlo ok y además una sesión que es más hablando de cómo puedes monetizar esto para más información acércate nosotros terminando y con todo gusto igual para todos la invitación está abierta bueno hay algo bien importante que estuvo así de ísel y nos acaban de recordar muchas gracias es un genio acá su compañero Miguel quien de aquí programa para Java me lo repiten por favor perfecto quien de aquí tiene un teléfono Android quien de aquí ha programado en Android perfecto bueno pues vamos a hacer una pequeña pregunta no tan sencilla y vamos a regalar un teléfono Moto EX122 aquí donde las conecto correctamente realmente la pregunta no está tan sencilla y tienen que saber programar para Android claro este sorry que nos diga cuál es para qué sirve perdón la clase overlay se lleva el teléfono a ver díganos en Android en Android ¿cómo? no, no, no la clase overlay en Android creo que nos vamos a quedar con el teléfono ¿no? ¿nadie? dude mira esto nos mandaron un robot a pedirles un peluche ah se merece pero aguanta pero pero ¿está un teléfono Android? uh no, sí ya perdón llévate todo 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 ya ya todo ya sí es que ese tipo de cosas es lo que les decía innovación a ver overlay parece que ver no me ayude mucho otra persona a ver allá parece americano ok ok hay que empezar a aventar ¿no? voy a empezar a aventar ya unos tiempo 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 un segundo un segundo la foto la foto de para acá para acá primero teléfono mi primer teléfono a ver voy a explicar en inglés ok go ahead creo que es cuando tienes tu teléfono quiero poner algunos botones sobre esa teléfono tienes que hacerlo con esa clase sí pero ¿de qué teléfono? es una teléfono específica que puedes usar la clase de overlay en Android google fotomaps ok go ahead sí perfecto se lleva un teléfono el caballero ¡yuhuuu! ven por favor ¡aventamos! ¡yuhuu! que venga que venga ¡espera! ¡las fotos! ¡las fotos! ¿dónde? no, solo para darse no, ahora solo para darse no, ahora solo para darse no, ahora solo para darse para acá arriba sí por favor, ¿puedes venir aquí para la foto? no, dámelo 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 sí, sí déjame la foto aquí y la foto del teléfono te la cambio por una fonda tome fotos a esto ¿ya no hay más? una, dos, tres cuidado eh, tranquilos tranquilos, tranquilos nos van a tirar a nosotros ¿ya no tenemos más cosas? sí, aquí hay más ¡yuhuuu! a ver allá atrás ya regalamos un peluche hasta allá atrás cuidado con el robocito wow eso está muy, muy guay too guay for me falta uno, falta uno no, 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 no pues para atrás, ¿no? ya la tenemos ya no hay más ¿eh? ya no hay más ya no hay más ya no hay más ah, uno, dos ¡eh, tranquilos! wow estuvo muy, muy loco estuvo muy, muy loco estuvo muy loco esto ¿quién es? bueno, ¿seguro? ¿qué es tu nombre? Martin Martin bueno, el señor Martin ah, ¿para foto? ah, un segundo, por favor ahora sí Mr. Martin, congratulations you are the proud winner of this Motorola Android device ok, thank you ¡yuhuuu! muchas gracias no, no we have to talk a minute sí, es por Motorola bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí cualquier cosa arroba Androiditlan nos encuentran en Twitter este ya les comenté arroba Enrique Díaz en la edad inicial otra vez si quieren que vayamos a sus universidades a dar un poco de conocimiento y compartir todo lo que bueno, lo poco que sabemos hola Yudan podemos con gusto nos acercamos por acá y con gusto acérquense para platicar ¿sale? sale y happy golden ¿cómo están? ¿qué onda? ¿mander? ¿achapingo?